Hoy en The Webcam Show Traemos al productor porno Cristian Cipriani Cipriani nos contó de su historia y su presente como representante de Many Beats mientras caminábamos por su casa Además, la estrella webcam Benxi nos habla de su vida en cuarentena y sus proyectos con Pornhub ¡No te muevas! Webcam Review Caminar por la casa de Cipriani nos permitió entender cómo piensa y cómo trabaja Este productor porno con casi 20 años de experiencia es una caja de sorpresas que palabra tras palabra tiene algo importante para decir ¡Vamos a conocerlo un poco más! Señores, el portero no los anunció que... Mentiras que yo ya les había dicho que entraran Bienvenidos, échese para acá Y aquí estamos haciendo país Con el porno, con la webcam Con todo lo que tenga que ver con entretenimiento para adultos Recibiéndolos en casa Y nada, recibiendo esta invitación tan bacana de ustedes Bueno, básicamente ella es el amor de mi vida La conseguí en una página web que se llama Una tailandesa para hacerte feliz.com Básicamente las mandan en un container Uno escoge si el norte, el sur, este o este de Tailandia Es el amor de mi vida Y trabajamos en equipo Persona que está codo a codo trabajando conmigo En esta faceta de mi vida como coach Y como representante de Menuit Les voy a dar un pequeño recorrido el día de hoy Les voy a hablar de tú a tú Prácticamente para que nos integremos Y para que conociendo un poquito como de mi manera de pensar Yo empecé en el negocio audiovisual Trabajando para otras marcas Trabajando haciendo programas de televisión Después empecé a explorar con la creación de un canal También en paralelo con la creación de un programa de televisión Para toda Latinoamérica En esa época fui al Festival Erótico de Barcelona Y conocí a Nacho Vidal y nos hicimos grandes amigos Empecé a involucrarme directamente con una industria Que hace 17 años Era impensable que funcionara en Colombia Bueno, básicamente La cosa más divertida de mi casa es mi novia Porque aparte de que trabaja En la noche se pone divertida y se pone coqueta También es muy brava Pero como habla en tailandés Entonces no va a entender nada Yo le voy a decir ahora en tailandés a ella Como, hey, son dos amigos que vienen a hacer una entrevista Y ella me va a responder Ven que no habla español Acá tenemos toda la casa alambrada y monitoreada Tenemos cámaras, si están viendo por todas partes Y aquí viene cable por todos lados O sea que en toda la casa hay puntos de red Entonces acá hay también cámaras Cámaras Ponemos acá los equipos que estamos necesitando en el día Básicamente son los equipos con los que yo hago Los contenidos tutoriales y de capacitación Como para Menuit Por ejemplo acá tenemos Mejor productor de contenido de la Lexpo Mejor productor de contenido de la Lexpo Y mejor productor en Las Vegas este año De Go Fuck Yourself Básicamente también tenemos buena lectura Que es Paul Boer Que es su manual de seducción y ley de atracción Bueno, vamos por acá Les presento mi oficina Este es básicamente como mi espacio de trabajo Una cosa muy importante Yo siempre tengo una bitácora, ¿saben? Porque voy escribiendo las cosas Y después voy cuatro años atrás A revisar las bitácoras cuatro años atrás Y veo cómo se materializan los sueños Yo esto que estoy haciendo Representando a Menuit Ya lo tenía planeado hace diez años En paralelo con eso voy representando Pues como los contenidos de Nacho Lo que más van a encontrar en esta casa Son discos duros Acá me tiro como a inspirarme en la alfombra Y tenemos dos espacios divididos Porque ella trabaja muy tranquila abajo Sin que nadie la moleste Yo trabajo acá arriba sin que nadie me moleste Si me coge el sueño Entonces ya me tiro acá Que es como mi habitación blanca A mí me gusta mucho, mucho, mucho el minimalismo Esta habitación es mi habitación perfecta Porque aquí simplemente está una cama El bosque Y me concentro a inspirarme Yo en este momento de mi carrera Estoy siendo el coach De aproximadamente 500 modelos Que son las que representamos en Menuit actualmente Una de las cosas más bonitas Del entretenimiento adulto moderno Es que hace un mix entre la webcam y el porno Es la fórmula perfecta Para tener a todos esos usuarios contentos Pero saber esto es entender que la modelo ahora es una tienda Es su propia marca Es su propia compañía Por ejemplo yo represento Nacho Vidal Nacho Vidal es sin duda El actor porno más mítico y milenario de toda la vida De hecho ahorita les estaba mostrando esta cámara Esta cámara es una Panasonic Con la cual Nacho grabó sus primeras escenas con Veladona Nacho durante todos estos 25 años Empezó a producir contenidos Después se dio cuenta que el mejor negocio que puede tener una persona Para jubilarse Es tener tu propio contenido ¿Qué pasa? Cuando vos sos modelo webcam Vos transmitís y transmitís y transmitís Pero el día que vos no puedas transmitir más Vos vas a tener que encontrarte otro trabajo Porque no vas a poder vivir de todo el trabajo que tú hiciste En todos esos años de transmisión La diferencia con ManyBeats Es que en ManyBeats hay una herramienta En la cual podemos integrar esa transmisión en vivo Grabarla directamente Meterla dentro de tu tienda Y si tú trabajas una semana y creas 10 videos Esos 10 videos los vas a poder utilizar y vender para toda tu vida ¿Qué pasó con Nacho? Que grabó 25 años de trabajo Y solamente los últimos 10 se dio cuenta que era importante Grabar ese contenido para él Y sacamos aproximadamente mil escenas Que ahora en el canal de Xvideos Por Hub ManyBeats En todos los sitios es una empresa que viene a Nacho Vidal Y también otra parte bacana de la oficina es esta parte Que aquí básicamente es como el sitio de respiro Dentro de la pandemia les estoy explicando con la representación de ManyBeats Desde la creación de cuenta Hasta cómo es un sistema adecuado, disciplinado De cómo empezar a trabajar De cómo personalizar la experiencia De cómo hablarle a la cámara De cómo empezar a trabajar en su marca personal Entonces es un tour sencillo Por mi apartamento en Medellín Y nada Yo creo que si hay más preguntas Estaremos abajo tomando café Y nos la hará The Webcam Show Actualidad The Queen of Cams No puede estar quieta Y en estos tiempos Ha emprendido un interesante canal en Pornhub Contándonos su vida Sus memorias de los eventos a los que asiste Entrevistando a celebridades de entretenimiento para adultos O simplemente haciendo twerk Esta fue nuestra charla con ella Hola a todos 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 Yo soy Lindsay Banks Me dicen mis amigos Y vamos a hablar un poco sobre mí Fue por accidente En inglés No sé cómo se llama en español Se llama en inglés Survival sex work Y es que los otros performers Buscan a lo mejor la atención Hay muchos de nosotros que necesitamos centrar Por qué necesitamos Como like last resort ¿Cómo se dice last resort? Sí Casi como Sí Última opción I don't know Empecé y yo no sabía lo que era el mundo de webcam Ni el mundo de la industria Que está muy 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 grande Pero también tan pequeña So Yo todavía me conecto Soy modelo webcam Yo pues digo campstar Porque cuando me conecto También Members, amigos, whatever Pueden usar los interactive tools como esos Para también like I guess Entretenerse en mi cuarto O en mis privados Wow Muy buena pregunta Yo Ha estado en En the biz Casi ocho años Ha cambiado Muchísimo Pero Desde el principio Ya Se andaban cambiando las cosas Los members Se andaban conectando Directamente más La tecnología que tenemos Las redes sociales Nos ayudaron mucho Tener el negocio propio De nosotros De nosotros Nosotros Con eso Like Wow Cuando empezó El pandemic Fue casi como Nos Nos volvimos Like Diez años We went forward In time Ten years Like Twenty years You know Tú has mirado los VR Verdad Y Mucha de la gente Andá Like Oh no El VR No va a hacer nada No va a hacer nada Pero ahora Que empezó El pandemic Y todos Dentro de la casa No saben nada Que hacer Creo que VR tiene una chance De hacer algo Like Pretty cool Si le metemos el tiempo La cosa que me ha Me puso a la mente Like Wow Esto es La vida real O Like Me ha pasado Esto Es Tener las oportunidades De Viajar A lugares Que Yo nunca En mi mente Pensé Que Iba a poder pasar Like Wow Like Yo Pude hacer Todo lo que hice Y No regrets Con el trabajo También Con Pornhub En 2019 Solamente Las cosas que hice ¿Dónde me llevaron? Con Surfer Free También Y todavía va a seguir Me ha cambiado Like Oh my gosh Y la gente Que conoces Y I don't know Te abre La mente Mucho Tiempo Para irme Pero Pueden Seguirme En Mi canal En Pornhub Search Banksy Ponme Thumbs up En todos Mis videos Síguenme En todas Las redes Twitter Instagram También En Snapchat Banksy TV Síguenme En el Banksy TV Y Mi Pasita Mía Es Banksy TV Dot Com Bye Chao Top 5 Cristian Cipriani Nos ha entregado Su Top 5 De cuentas De Many Bits Variedad De Perfiles Funciones Y Personajes Estos Son Las 5 Cuentas Favoritas Mías De Many Bits Son Las Siguientes En la Cuenta Número 5 Una Cuenta De Flirt Hotel Flirt Hotel Es Un hotel En Bogotá De Uno de Mis Mejor Amigos Que En la Pandemia Decidió Abrir Una Cuenta En Many Bits Y Ahora Ya Tiene 10 Modelos Viviendo En Un hotel Y Vos Vives La Experiencia De Estar Alojado En El hotel Digitalmente O Blanc Que Ha Venido Con Nosotros Que Está En Número Uno De La Mejor Chica De Colombia También La Puedo Poner Ahí Número 3 Mi Cuenta Es Una Cuenta En Donde En Menivitz Encontras Puras Capacitaciones Segunda La Cuenta De Nacho Vidal Porque Represento Nacho Vidal Y Tenemos Cuenta De Nacho Ahí Una La Cuenta Alexandra Rodríguez Que Es Mi Novia Sino Que Es Una Cuenta De Estilo De Vida Como Un Perfil De Instagram Pero Que Vende La Próxima Semana Entramos A la Casa De Una Super Estrella Webcam Ashley Roberts Ashley Nos Permitió Una Charla Íntima Rodeada De Sus Mascotas Y Compartió Con Nosotros Su Bonita Forma De Ver El Mundo Además Daniela Másmela Nos Habla Del Estilo De Vida Fan No Te Lo Pierdas